Esto se llama Me Amparo en la Quinta Enmienda. Este es un jueguito, son tres preguntas y solamente puedes decir Me Amparo en la Quinta Enmienda una vez. ¿Una vez? ¿A ella te iba a decir Me Amparo en la Quinta Enmienda? No, en todas no puedes, solamente una. ¿Listo? Ahí te va. ¿Cuál de los integrantes de menudo es el que no te cae tan bien? Todos me caen bien, de los que conozco. Si tuvieras que escoger a uno de los dos, ¿Uy si no, Yandel? Ay, Me Amparo en la Quinta Enmienda, los dos son muy buenos. ¿Y la última? ¿Qué es lo que más te molesta de tu esposa? Ay, qué bueno que cogí a aquella para Me Amparo en la Quinta Enmienda. Lo que más me gusta o lo que más me molesta de mi esposa. ¡Guau! Es que ella es toda divina. De ella no me molesta nada. Gracias, Chayanne. No voy a tener problemas en casa. Gracias. 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 Gracias.